Temeika Music presenta Nada Serio Oye, voy al baño a lavarme las manos, tío Venga, sí, a lavarte las manos A peinarte vas ahí, cabrón Bienvenidos a Nada Serio Tercer episodio de la Grandiosísima tercera temporada Que no me la creo ya Tercero ya Pregunta obligada ¿Quién nos lo iba a decir? Joder, no sé qué Nos estamos superando Nos ponemos la misma ropa que en el segundo Eso es Hoy tenemos Lo digo siempre, pero hoy tenemos El puto programón de verdad The fucking program Guindilla, Stifler, César Y Robert Armando nos acompañan Miren la escaleta, ardiendo, ardiendo Hola, hola, hola Estamos escuchando Bueno, vamos a saludar a nuestros amiguitos De Medellín Style, que una vez más Nos prestan su Grandiosa plataforma Y a nuestro querido público Que se ha desplazado aquí Se ha desplazado hasta aquí No han pedido nada Ni bocadillo Ni nada Es una Una maravilla Andy sí que ha pedido bocadillo Andy sí que ha pedido bocadillo Andy Estamos escuchando de fondo Verdoso Pardo Que es otro de los temas Del CMK51 De Biotech Y tenemos a dos señores Con barba En la mesa sentados Dos señores con barba Buena presentación Que son Ymec y Expansion Bueno, creo que no Necesitáis presentación Pero la voy a hacer De todas maneras Ymec es Bueno, un viejo Toma Un viejo calvo No, es un viejo En el mejor de los sentidos Conocido Hemos trabajado juntos Ha sido uno de mis primeros Clientes en la tienda Cuando abrí la tienda Correcto Fue uno de los primeros En cruzar esa puerta Antes de ayer, ¿no? Con su gorra Y su rollito Anticipando lo que ya venía No me entero El hombro para arriba Su espalpajo El hombro para arriba Su espalpajo Fue uno de los cofundadores De NER28 Uno de los fundadores Bueno, cofundadores También con José Luis De Apnea Records Ese gran sello Correcto Fue también la persona La primera persona Que me entrevistó En radio En su programa de radio Harina de otro costal Harina de otro costal Oh, buen nombre Por arte de Birli Birloque Fue la secuencia Peladas alusiones Todo el rato No tan peladas Y Spansulo es un chavalito Que está empezando Y que no le va a dar No, estoy ahí Estoy haciendo mis pinitos Con el Ableton Con el Virtual DJ Y me han regalado Un Virtual DJ Mis padres Ahora por Navidad Y estoy ahí Con el Sink Y eso Con las mezclas Con el Alberton No, no me va mal Fuiste extraditado También por momentos Me fui exiliado 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 es la palabra Me exilié al trópico A una isla A una isla del Caribe He tenido que emigrar Oye, eso A trabajar de camarero Lejos, lejos de mi barrio ¿Dónde fue eso? Me fui a Utila Que es una Bueno, realmente es un paraíso natural Que hay en mitad del Caribe de Honduras En la bahía de Honduras Hostia Que es el final del Arrecife Mesoamericano Que es la segunda barrera de Arrecife más grande del mundo Joder Y lo que tiene pues como estas proyecciones divinas de coral que tenemos Eso es ahí Pues este no es ahí Ni lo había visto Era nuestro día a día Pasábamos mucho tiempo como la sirenita bajo el mar Y bueno pues ahí me fui un poco a huir de mí mismo A encontrarme a mí mismo de paso Y bueno pues eso A hacer un break en toda esta vorágine de la música y demás Qué bonito Y bueno pues ha sido una experiencia muy estupenda Te casaste por lo que fuera Me casé Me encontré a mi reina caribeña allí ¿Cómo se llama tu reina caribeña? Mi reina caribeña se llama Ninsi Jacqueline Y puedes confirmar que has venido porque a España Porque has querido Aquí la existe Aquí la No has venido forzada Oye, y encaste rodilla Casualmente es la chica que has traído aquí Vale, perfecto Vale, vale, vale Exactamente La tengo detrás de mí Siempre detrás de un gran hombre Una gran mujer Y responsabilidad Vale, bueno pues Es muy trópico eso Qué trópico ¿Quién os ha ido allí? Qué tropicazo, ¿no? Tropiquísimo Bueno pues presentados todos Vamos a escuchar un poquito de ¿Habéis trabajado juntos? ¿Habéis producido juntos música? Algo, algo, sí Algo, algo Yo he de decir que Una de las primeras personas que voy pinchando en mi vida Fue Spansul en el Soma Ajá, el Spansul del Soma El Spansul del Soma Efectivamente Un clásico de la noche madrileña Y cuando yo me adentré un poquito Y de las mañanas Claro, en este mundo oscuro, ¿no? De la noche Pues allí estaba él Y... ¿Y te guió? Bueno ¿Fue el faro que te guió o no? No sé si me guió o me ayudó a perderme Pero bueno Allí estaba él Nos caímos bien No sé muy de por qué Desde siempre Él es un tío oculto y profundo Como habéis visto Sí, profundo Como nuestro querido Alejandro Bajito y tal Pero profundo Nos caímos bien Y... Vaya eufemismo, ¿eh? Va bajito, profundo Y bueno, después Yo creo que eso fue en 99 Con lo que ya pasó un poquito Un rato Y aquí seguimos Y hasta hemos hecho algún temita juntos Como esto Lo que está sonando, ¿no? Que no es palilleo, ¿eh? No, eh... Preséntalo Seguro que algo tiene Pues mirad Esto lo empezamos a hacer precisamente En este bonito local Que es un viaje a la nostalgia Sí En ahí un poquito más para allá Esto nunca lo hemos contado, ¿eh? Claro, exactamente Podemos aprovechar para contar Exactamente Es el día para contar Aquí tenía yo mi estudio Compartiendo espacio con todos vosotros Sí, aquí se coció todo Y aquí empezamos a cocer este tema Que se quedó un poco en la recámara Hasta que yo creo que fue en 2012 o 2013 Cuando el huracán este Que llegó a Nueva York Y hubo un montón de destrozos y tal ¿El de Nueva Orleans, ese? No, no ¿En Caterina? Me parece que se llamaba Sandy Este huracán Ah, el San Sí Y el sello Deconstruct Que es el sello de los de Subfractal y demás Hicieron un recopilatorio Como para sacar pasta Para los afectados por el huracán Y todo esto Y bueno, pues nos pidieron un tema Y esto que estaba así como medio a terminar Pues lo terminamos así a la distancia Entre Utila y el Paseo de los Melancólicos Qué bonita calle, por yo Me estoy emocionando Que lloro Saca la bufanda del Atlético Un sonido que mezcla mucho Los gustos estéticos de los dos Así Bacalilla Pero dab Hipnótico Pero profundo siempre Muy profundo Con sentimiento Centro 75 Bien profundo Confiesa Venga, pues vamos a escucharlo un poquito Y nos preparamos para escena de serie de hoy Que ya veis que está siendo muy especial Y va a serlo Ahora volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa de Cora Novoa y Mónica Blanco Que estábamos haciendo los programas temáticos Me lo inventé ahí en el momento Pero desde entonces Hemos estado hablando Ha cuajado Ha cuajado la idea Y después de mucho pensar Hemos decidido que el tema de hoy Va a ser La ruta del bacalao Toma Bueno Me parece que es un tema que viene aquí Pintiparado Como pescado Como animal acuático Ahí está Todo viene porque Estuve en Argentina hace un par de meses Y un amigo de allí Polly me preguntó Exactamente qué era la ruta del bacalao Él había escuchado Campanas, ¿no? Bueno, yo le expliqué más o menos Pero dije Esto lo vamos a resolver con expertos ¿Vale? No, no Se llama Spansur Con Spansur Digo Y Te prometo Que quedará resuelto Y para eso hemos venido ¿Vale? Damos paso Vamos a ver un vídeo Para intentar Meternos en el ambiente Primero Que de miedo Fin de trayecto Para el autobús de Barcelona Uno de los ocho Que lidian de distintas ciudades Cargados de festeros Dios Oscar y su peña Acaban de pasar Cuatro horas en espiral La teniente No, este es Oscar Este es DJ Sí, sí, sí Hay que esperarse aquí todo Hay payasos y trapuza Hay que esperarse todo ¿Este es el lugar? ¿Centro? Este es el lugar donde se va a llevar a cabo el gran lío de Montevideo Una gran concentración de gentes singulares y sin pares Las cuales se dedicarán a danzar y mover sus palabras ¡Danzar! ¡Qué poético! ¡Uf! Un poco como un templo No, un poco A mí me recuerda más al... Un circo Es el Vaticano de la música máquina Vamos El Vaticano de la música máquina El circo de los payasos Me parece una carpa Da igual Mientras pete guay Ahí está Mientras pete guay Ahora viene algo que a mí me fascina A ver, a ver ¿Quién reparte carabellos? Que es este señor del pelo d'aro Que es uno de los promotores principales ¿No? De la ESA Que mirad lo que les tiene Y mirad atención, ¿eh? Un desayunito Para que podáis desayunar Tenéis ahí unos bolitos en las pastas Y café con leche En la tapa Un polvorone Un detalle Un detalle Lo que apetece A esas horas de la mañana Pan de chapata De chavas Y esa es la camiseta ¿De acuerdo? Esto es la camiseta No, no Esto es la comida Es lo mejor Dale un poquito más atrás, Robert, por favor Esto es la camiseta No, es una pastilla, caballero No, es una lata de cerveza Vamos a ver Esto es la camiseta Esto es la camiseta No, es una lata de cerveza ¿Cómo la vas a ir a buscar? ¿Esto qué es? ¿La entrada o la camiseta? Esto es una lata Pero no es grandioso Que el tipo les tenga preparado Un desayuno Para cuando vienen Joder Una hora de autobús Y seis horas en ática O no sé dónde Sí, es el mítico picnic De cuando vas a la Sagrada Familia Toma la pera Claro La cerveza Y unas pastas Y las pastas Luego mola mucho también La mezcla Pues está el paramilitar ¿Cómo se llama? Oscar, Oscar Mira, yo lo he buscado en internet Porque a mí este vídeo De verdad que me fascina Yo lo vi en el 94 Creo que es Creo que no me equivoco Es del 93 Yo tenía 12, 13 años Lo vi En el momento no lo entendí Pero se me quedó Se me quedó ahí Y desde entonces Lo he ido viendo Periódicamente Y claro Y ha habido un momento En el que he dicho Cada tres, cuatro años ¿Quién coño era el paramilitar ese? Tengo que saber más Y he descubierto Que se llama Oscar Que es DJ Y también diseñador Y ha diseñado Muchos flyers De discotecas críticas De la fiesta Y también diseñador Si buscas Oscar paramilitar Ruta del bacalao Encontrarás un montón de información Y ahí sigue Y está vivo Si tuvieras que definir Así como rápidamente Esquemáticamente ¿Qué es la ruta? ¿Cómo lo podríais explicar? A alguien que no sabe Yo creo fiesta, hedonismo Y diversión Hedonismo Había que meter un toquecito Muy bien, muy bien Cultureta Claro, pero eso podría ser La fiesta de ahora Por ejemplo O sea, la ruta tiene algo Que es diferente a la fiesta de ahora Yo creo que la ruta Fueron pioneros y ya está Fueron pioneros Y se escuchaba música Que no se escuchaba En ningún sitio en Europa Creo que había un punto De no tener prejuicios De innovar Sin pretensiones Que es difícilmente repetible Vamos a ver En Europa La mayoría de la música Que se pinchaba en la ruta No era española La mayoría venía de Europa Es española Megalita y tal Valencia lo que hace un poco Es sacar todo lo que estaba ocurriendo Un poco en Ibiza En los veranos Trasladarlo al resto del año Y a un ambiente un poquitín Más auténtico En el sentido de que la peña Que iba Iba más porque le molaba Ese tipo de música No porque era Ibiza Era verano He venido aquí de vacaciones Voy a salir a ponerme pedo Y hay mucha gente Con muchísimo talento Como Franklin Aers Que veía el sonar este año Nunca hemos salido Fue este documental Porque fue el que dio el nombre A la ruta al bacalao Todo lo que vamos a ver Bueno el vídeo que hemos visto Y todo lo que vamos a ver A continuación Es de un documental Que está en Youtube Que emitió Canal Plus En España En el 93 Y bueno Pues está ahí al alcance De todos Lo podéis ver Es maravilloso Es magia Es magia Es muy 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 recomendable Yo también lo voy revistando De vez en cuando ¿Salís alguno por favor? No 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 sé por qué digo Va a salir el Ines Va a bajar del autobús Con pelo Lo vi en casa Lo vi en directo Con un tupe No lo llegué a entender Pero ahí se quedó Y yo sabía que Pero te gustó Esta onda Me va Yo sí que he tenido Un poquitín de ruta Pero no No en el rollo De irme a Valencia Todos los fines de semana Yo he pinchado en alguno De los sitios Pero ya cuando la vi En Barraca En Chocolate En Bananas En Laón Yo dos fines de semana En los tiempos aquellos En el 93 precisamente Yo dos fines de sí Bajé a Valencia Con colegas Típico Pues Típico Digo yo Típico Súper clásico Trópico Domingo Domingo muy de madrugada Como cinco y media Seis Salí del Especa Y un colega que te dice Venga Vámonos al Espuc No hay huevos No hay huevos Que vaya de puta madre Yo le he vivido Muy de refilón Y prácticamente O sea Yo la ruta la he vivido La ruta de Madrid ¿No? Pues eso Lo que era Especa La industria ática Radical Es que ya ha llovido Desde el 93 Y yo tampoco os veo Tan mayores No la verdad que no Gracias Ahí seréis jovencillos Tan mayores no Pero vamos Yo los 40 ya los calzo Sí Pero muy curtido Bueno Santi con sus 40 años Ha hecho este tema Que está sonando de fondo Esto se llama Oxygen Toxicity Sí Y es parte del último EP Que he sacado en World Team Que es el sello que tengo Con Loud Neighbor Que creo que han estado por aquí Y con Marcos Indab Del que creo que hablaste Hace un par de semanas Con Cora Sí, también Y que también ha estado en el programa En una maravillosa tarde En la terraza de César Y esto es el primer EP en solitario Que hago En 200 millones de años Más o menos Y que además ha salido en vinilo Y todo Y tal Es muy bonito Ahí estamos ¿No? Ahí está el vinilo Debajo de mi birra Y este es un tema Que Estamos cerrando la galleta Porque es como Me salgo un poquito De mi rutina bacalaera Precisamente Sí Y es un tema Que bueno Si bien va a 130 BPM Como Dios manda A buen partido A buen partido A buen partido Toma Exactamente Y bueno Todo este EP Ha sido muy importante para mí Porque fue la primera vez Que realmente me planteé Un trabajo conceptual Ajá No en el sentido De que quiero transmitir Mis emociones Uuuu Pues sonaba En el sentido De que decidí Una serie de sonidos Un enfoque De como tenía que ser el EP Está preconcebido Al momento de la abrupción Y hay mucho De cosas De las que me he pasado Mucho tiempo huyendo Yo Bueno Yo tengo un vínculo Con el bacalao Y con el trans Sobre todo De los 90 De Frankfurt Y demás Que me he pasado Toda mi vida Huyendo de él Y intentando Como reprimirlo Y con este Con este EP Fue como Vame la mía Al carajo Yo soy el que soy Tengo el bacalao Que tengo Y aquí hay mucha Se ve mucho De ese rollo A tope de Frankfurt ¿No? Exactamente Que tenía hambre Y dije Venga Ahora Frankfurt ¿Dónde estamos? En Barcelona Perfecto Viena no Frankfurt Y bueno Pues eso La verdad es que Me tiene muy contento El disco Y Ha habido mucha gente Que me ha mandado Loren Garnier De The Advent Me han mandado mensajes Así como estos De chaval Muy bien Oye Va a estar empezando Te como algo gordo No se te da mal ¿No? Lebre carré ¿Eh? ¿Qué marcha me llevas? Spansu Un tío muy agradecido ¿Eh? Loren Garnier Muy agradecido Adiós amigos Adiós amigos Venga pues vamos a A mí siempre me saludaba Felices 80 Vamos a Amigo de sus amigos imaginarios Vamos a escucharlo Vamos a disfrutarlo Y volvemos Si tenemos algo preparado Venga Seguro Vamos a disfrutarlo Gracias por ver el video. 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 A ver, primera pregunta, vamos a hacerlo, cada uno responde lo suyo y al final el reparto de puntos decidirá quién gana. ¿Cuánto costaba el viaje y qué incluía? Os doy cuatro opciones. El Dani se lo va a ganar porque si lo sabe esto, los católicos van a misa y el Dani se ve esto. A ver, no te creas que yo tengo una memoria muy selectiva. O sea, cada uno se queda con lo que se quiere. Me parece que él se ha tropezado, espero que no lo corté. Sí. Pero, 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 pero. Estaba... Se ha tropezado, se ha tropezado. Está con el anís del mono. A ver, cuánto costaba el viaje y qué incluía? A. Cinco mil pesetas con un tanga y media Mitsubishi. B. No había Mitsubishi en esa época. Joder, mía. En esa época se lleva la mezcla. Dime que te dieras cuatro opciones, no me jodas la A. No, 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 no. Nos cargamos ya la pregunta y decimos... Diva A. Diva A. Saben aquel que dio. Suelto las cuatro y ya divagáis. Cinco mil pesetas con un tanga y media Mitsubishi. B. Siete mil pesetas con camiseta, condón y papel de fumar. C. Nueve mil pesitas. ¿Pesitas? Cinco mil pesitas. Que eran mexicanos lo que iban a ver. Pecitas que incluía un disco de La Barraca y un Turulo. D. Diez mil pesetas con gafas de sol, una banana y un actimel. Está claro. El actimel no existe tampoco. Yo ya la B. La B. Respuesta definitiva. La B, la B, la B. La B. ¿Y qué era la B? La B era siete mil pesetas, camiseta, condón y papel de fumar. Vamos a ver la respuesta, Robert. Les espera una de las fiestas más fuertes del año. Precio del viaje, siete mil pesetas, ida y vuelta, camiseta, preservativo y papel de fumar incluidos. ¡Volca! Oscar Valle, que no se me lo hacen. Pero concienciados. Oye, Oscar estuvo todo en la semana allí. Oscar está siempre. Yo lo que pasa es que a mí me invitaban, entonces por eso no me sé lo de los preservativos y tal. El papel de fumar lo pedía seguro, ¿eh? Yo tenía una Badia 500 siempre encima. A ver, ¿quién no se ha ido en un festival así en autobús y eso se ha convertido...? Vestido de militar. El rosario de la aurora. En lo que fuera... Venga, vamos con el segundo vídeo. Esta merece la pena, ¿eh? ¡Hostia! ¡Dios! Oscar. Oye, ¿qué es lo que hace que alguien se apunte a esta movida y tenga que hacer tantos kilómetros para pasar la fiesta? Hombre, pues está claro, ¿no? Estás aquí a gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Te gusta la música que escuchas, te gusta bailar y te gusta estar a gusto y olvidarte de los problemas, que hoy en día la verdad es que hay bastantes. Mejor olvidarlos. Hombre, sí, en vista de cómo está el mundo, mejor a lo tuyo, entre semana, haces lo que debes y el fin de semana que te dejen en paz, ¿no? Te juntas con unos amigos, te olvidas de todo y lo pasas bien. Si eres bueno para trabajar, eres bueno para salir de fiesta. Es fundamental. Sí, es fundamental. Y si le llaman porque hay una guerra, el tío va allí directamente. Preparado, va. Preparado, con eso te digo. Reconduciendo, a ver, chicos, segunda pregunta. ¿Cómo se despide aquí el atinente Ripley? A, con un quiebro de mandíbula. Eso seguro. B, cambeteando. B, se derrite sobre el asfalto. Te ha salido el micro. Se derrite sobre el asfalto. Derretido. Es que esas dos serían ya válidas. C, dice... Lleva derretido todo el rato, de hecho. C, ¿c? A ver, C, dice... Hasta luego, corazones. Un igar tiburu. No, era de la época. D, dice... Hola, mamá. Hola, mamá. Lo último se la dejo a él. Ya no puedo contestar. Yo me voy a quedar con la D. Pero hay complementarias, ¿no? Yo me quedo con la D todo el rato. Dice... Hola, mamá, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Pero puede ser complementario todo. No tiene pinta. Hombre, el quiebro de mandíbula... A ver. Espera, espera, espera. ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! Pero ha hecho dos. Ha hecho dos. La A y la D. Un quiebro de mandíbula mientras decía... Ha faltado la acción E. La A y la D son correctas. La respuesta con esta es A, B, D. En ese orden, ¿no? En ese orden. A B, D es algo de fiesta, ¿no? A B, D. Y me compro el diario, A, B. Que a gusto, ¿no? Me gusta estar a gusto. Más a gusto que un arbusto, mira. Me gusta estar a gusto. Pero me ha encantado cómo ha evitado sucintamente... La pregunta te lo estás pasando bien. ¿Por qué te gusta venir a esta fiesta? Porque tengo mis colegas, escucho buena música... El mundo está fatal. El mundo está fatal, ¿eh? Lo que debía hacer es un frío de la hostia, ¿no? Porque les siembla todo en la mandíbula. Sí, sí. Sí, perderon la chupa militar y entonces... Y se pasa todo el documental hablando de los colegas y no sé qué, no sé qué. Y está solo todo el rato. Pero es verdad que sí, pero no, es que vengo con mis colegas, que no sé qué, tal. Porque aquí nos juntamos todos y está todo el puto rato solo. Pues ya sabes quién lleva la bolsa. Del mercado. Venga, tercer vídeo. En España, la capital de la música máquina es Valencia. Estudiaco, ¿eh? La receta de esta música. Estudiaco, no, camisaca. Atención. Tienes que verán, tam, 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 tam. Atención al programa y al ratón. Atención al ratón, eh, por favor. ¡Aaah! ¡Rollín, no la ríos, no la ríos! El programa, ¿atención? ¡Dios, atar el ratón! ¡Dios! ¡Dios, a vapor, ratón a vapor! Fotógrafo entre semana y Djokéi de viernes a domingo. Quique Jaén acaba aquí la maqueta de su segundo disco. Con 27 años, es uno de los DJs más conocidos de la zona valenciana. DJs. La foto de la mujer, ahí. ¿Quién sabe más de Música Máquina vosotros o del ordenador? ¿De qué? ¿El ordenador solo sabe lo que dice? ¿Me puede repetir la pregunta? Muy bien contestado. ¿Puedes contestar? ¡Joder! ¿Hay que saber de Música para componer Música Máquina? No. No. Hay que tener todos los siguientes poderes de Música. Ahí está, ahí está. Bueno, ha preguntado el reportero que si hay que saber de Música para componer Música Máquina. Y ha dicho que no. Quique Jaén ha dicho que no. Por lo que sea, la chica ha dicho que un poco sí, ¿no? Sí. La chica lo comía, decía. La de los volantes. La de los volantes. ¿No era Rosarillo? ¡Joder! A ver. ¿Qué documento? ¿Qué contesta el técnico a esa pregunta? La pregunta era si hay que saber de Música. Que hay que saber de Música, si hay que saber de Música o no para hacer Música Máquina. Ah. Sí, 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 joder, sí. B. No lo sé. Yo entré aquí solo a pedir un cigarro. El de la camiseta verde, ¿no? C. Las octavas y los arreglos son de Músicos. Y D. Hombre, partituras nunca vi. Hostia, no me acuerdo esta. Yo creo que es la C. Podría ser la A o la D. La A o la C. ¿Cuál era? ¿Me puedes repetir la pregunta? La A era... Sí, sí, sí. Joder, sí. B. ¿Esa podría ser? No lo sé. Solo entré aquí a pedir un cigarro. Lo del cigarro eso es una cosa... Ojo, es moderno. C. Las octavas y los arreglos son de Músicos. Esa no me pega. Esa a mí me pega más. Y D. Ah, vale. Estáis completamente en desacuerdo. D. Hombre, partituras yo nunca vi. La de partituras sobre lo que no. Yo la A o la D. Yo la de partituras yo nunca vi. D parece muy típico de... Tira la D, tira la D. Decidir una, decidir una. Yo voy a salir con la D. Yo he sacado. Espansu, la D, Dani, Dani la C. Dale, Robert. ¿Y hay que saber música para componer música en máquina? Mmm, no. Hay que tener conocimientos por lo menos de música. De la música que quieres. No te falta ser músico, pero tienes que saber... Los arreglos finales, sí. Un buen músico tiene que hacer los arreglos finales. Es decir, siempre hay que cuadrar los compases y hacer los arreglos correspondientes de cada instrumento, las octavas y demás. Y eso es música. Las octavas y los arreglos es de un músico. Las octavas, tío. Las octavas. Las octavas y los arreglos. O sea, lo que sea, las octavas y los arreglos. No me digas que no pega. Y la corchea. Hostia. Las octavas. La de sí, sí, joder, sí. Yo me acuerdo cuando iba a octavo. Es que ha empezado con... Ahí empecé a ser DJ, justo. Venga, pon otro, Robert. Emilio tiene 22 años. Trabaja con su padre en la construcción. El fin de semana se transforma en lo que llaman en Valencia. Un cañero. Sale de fiesta el viernes y no vuelve a casa antes del domingo por la noche. Ahora te garras. Ahora te garras. Para Emilio la marcha empezó a los 18 años con el carnet de conducir. Para no faltar a ninguna cita de la ruta, Emilio llega a recorrer más de 100 kilómetros en una noche. Emilio, ¿para qué sirve eso? R5, ¿no? Coma turbo. Emilio, ¿para qué sirve eso? Le he dicho, ¿eh? Bien, lo sabía. A ver, chicos. Tercera pregunta. Bueno, en este caso es la cuarta, que me ha habiliado. ¿Para qué sirve eso? El pollete. El pollete. La vaca. El pollete. La madera, coño. Puede tener diferentes usos. Todos sabemos para lo que es. A ver qué dicen. Vamos a ver. A ver qué dicen. La pregunta orientada más bien es ¿para qué lo usó por primera vez? No por última vez. A ver. ¿Cómo se nota que eres periodista? La A. La A. Para ampliar la capacidad del vehículo. La A. B. Como medida de seguridad pasiva. C. Para bailar. Y D. Para distinguir su coche del resto. Es que la verdad es que cualquiera. Es que son complementarias. Es que son complementarias. No hay una E. Todas las anteriores. Vale, combo. Como en el carnet de conducir. A ver, aquí hay una cosa que está clara y que esta gente ama el parking. O sea, el parking de por sí. Creo que por ahí está bueno. Ya lo cantaba Miguel Ríos. En el parking. Yo creo que está claro eso, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el uso que le puedes dar en el parking. Vale, hay usos que no has comentado, por lo que los obviamos. Pero hoy… O es un alerón muy loco también. Podría ser. Podría ser. ¿Tú qué dices? No se me ha ocurrido. Yo diría que es para bailar. Yo creo que también. Hostia. Pues vamos a ver, Robert. Vamos a verlo, chicos. Es que yo lo he visto. ¿El video para qué sirve eso? Es para bailar. Es que yo… Con eso bailado lo he visto. Con estos ojitos que se van a comer los gusanos yo lo he visto. Pero si parece la imagen de Malboro, tío. Después del proyecto Hombre, ¿no? Es el de Malboro, después del proyecto Hombre. ¿Cuánto daño hizo Robert Redford, tío? Me consta que Emilio conserva esa chupada. Me consta. Está en internet también. Hay videos de Emilio en la actualidad. De Emilio gordo como un ceporro. Sí, sí, sí. Están en YouTube. Cara, ya me ha visto ese tipo. En vez de hacer familia… Emilio es de puta doña valentina. Se puso al final el diente de en medio. No, se puso un palillo. Se le fue llenando con los años. Se rellenó solo. Bueno, tenemos otro último video, me parece, ¿no? En los últimos tres años, los parkings se han convertido en antesalas de las discotecas. Los jóvenes montan allí fiestas improvisadas alrededor de sus coches. Hablan su propio idioma plagado de dobles sentidos y alusiones a la droga, omnipresente en los aparcamientos. Hasta que encontras… ¿Qué se llama? ¿Eh? ¿Qué se llama? ¿Qué? Pues dime esto. Voy a ir con coca-cola. Ya te vale. ¿Es tu desayuno, esto, Emilio? ¿Eh? ¿Es tu desayuno, esto, Emilio? Ahí ya ves, tío. El diente en pie para poder aguantar un fin de semana. Si no, no aguantas. Por lo menos hago el alcohol. Si no, no se puede aguantar. ¿Por qué hay que aguantar? A ver, cuarta pregunta. Tu coche he tuneado con la tabla encima. ¿Por qué hay que aguantar? ¿Por qué hay que aguantar? Es una pregunta bastante… Y por no es muy profunda. Muy profunda. Alejandra profunda. Ese tipo ha metido el dedo en la llaga. Jodiendo ahí de ahí. ¿Por qué? Se dice que los periodistas allí se lo pasaron. Hicieron trabajo de campo. Exactamente. Se rumorea. Trabajo de investigación profundo. Se dice que se rumorea. Se rumorea. Se rumorea. ¿Por qué hay que aguantar, Mario? ¿Por qué, Mario? A. Solo salgo para el mañaneo. B. Porque los temas de cierre son los que más me gustan. C. C. Porque tienes a la gente, tienes tus amistades, está tu peña ahí. D. Porque no tengo nada mejor que hacer. Pero es que son todas complementarias. La 1 y la 2 no, porque el lenguaje utilizado no es de la recto. Correcto, correcto. Fundamental. Esos son cosas muy de millennials de ahora. El mañaneo. Mañaneo es una palabra que en la época no era mañaneo. En la época era salir… Yo diría que la fe. ¿Cuál es la fe? La que sonaba verídica. La que sonaba. La única real. Porque están sus colegas y el de fiesta se lo pasan súper bien, pero están sus amigos… No, me tiene que decir exactamente qué pone. Literal. Lo mismo que ha dicho Oscar Anten, ¿no? Porque tienes a la gente, tienes tus amistades, está tu peñita ahí. Peñita ahí, ¿eh? Peñita lo desvela, ¿eh? Peñita, peñita ahí. Peñita, peñita ahí. Hay unos valores de la hostia. La polla. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Unos balones, unos balones de la hostia. Es verdad, ¿eh? Quiero reivindicar con el nada serio de hoy, que a pesar de toda esta movida de droga y todo… Hay unos valores. Hay unos valores. Hay desayuno, hay preservativo… Hay mucha droga y valores. Hay una amistad. Hay una amistad. Alguín, 10 y 15, todos. Nos vemos en la siguiente. Yo quiero expedirme a mis colegas de mi curro. ¿Quieres saludar? Yo quiero saludar a mis colegas de mi curro, por favor. En Equibérica, tío, chavales. Aquí estoy dándolo todo por vosotros, tío. Bravo. Representando. ¡Hasta la próxima! i i i i i